Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa 25 al 25, que contempla igual número de objetivos nacionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Dos atentados con bomba contra comisarías de la policía en el sureste de Turquía, atribuidos al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, dejaron seis muertos y al menos 290 heridos en una escalada renovada de la violencia en la región. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, aseveró que Margarita Zavala y quienes tengan aspiraciones a la presidencia de la República no pueden andar por allí pretendiendo impunidad política. El boxeo otorgó a México la primera presea en los Juegos Olímpicos Río 2016 en la jornada del 18 de agosto. El sábado próximo tocará el turno a la taekwondoín y doble medallista olímpica María del Rosario Espinosa, intentar sumar la segunda para la delegación nacional. Julio fue el mes más caluroso en los últimos 136 años, desde que se tiene registro de datos según un análisis mensual de la temperatura global que realizaron científicos del Instituto Goddard de Estudios Especiales de la NASA en Nueva York. A 90 años del natalicio de Jaime Sabines, la librería y editorial española en Atenas y la Literal Publishing en Texas, con apoyo de la Secretaría de Cultura de México, traducirán al griego y al inglés la obra poética del escritor mexicano. México estará presente en la edición 19ª de la Bienal de Flamengo de Sevilla con el montaje Impronta Báilame Una Vez Más, creado por el coreógrafo y bailaor Sebastián Sánchez. Notimex, Comunicación Global.